Familia, hoy se come. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Bobcades es una tienda online que vende claves verdaderas para tu sistema operativo. Puedes comprar una clave de Windows 10 Pro de forma segura y barata. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código tendrás hasta un 25% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Ahora solo queda activarlo. Y listo, ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. AMD ha lanzado hace unos días FidelityFX Super Resolution. A partir de aquí lo abreviaremos a FSR. FSR utiliza tecnologías avanzadas de escalamiento para aumentar los FPS y a la vez garantizar una excelente calidad en alta resolución sin tener que cambiar la tarjeta gráfica. FSR tiene cuatro modos de calidades diferentes. Performance, balanceado, calidad y ultra calidad. Para habilitar FSR, todo lo que necesitas hacer es seleccionar uno de estos ajustes preestablecidos en el menú del juego. Así de fácil. Dependiendo de la resolución a la que estés buscando jugar, el juego se renderizará a una resolución más baja antes de ser ampliado. O sea, si tu juego está en 4K y usas el modo performance, internamente FSR renderizará el juego a 1080p. En esta tabla verás las resoluciones que FSR renderizará de forma interna. Si nuestro juego está en 4K y activamos FSR con la opción Ultra Quality, internamente el juego se estará renderizando a 1662p. En la opción Quality se estará renderizando a 1440p. En la opción balanceado internamente estará a 1270p. Y en la opción Performance el juego se estará renderizando a 1080p. El renderizado de las resoluciones también varía si jugamos en 1440p y 1080p. Luego de convertir internamente la imagen del juego a una menor resolución, que ojo este es el primer filtro, esta pasa por otro filtro más. En esta se corrigen los defectos de la imagen generados por el primer filtro. Aquí se corrigen las distorsiones y el ruido que puede tener la imagen, como aberraciones cromáticas, grano fotográfico, etc. Estos dos filtros combinados nos ofrecen hasta 4 niveles de calidad y rendimiento. Para poder usar Fidelity Super Resolution deberemos de tener los drivers actualizados, tanto de nuestra tarjeta gráfica como de nuestro sistema operativo. También debemos tener instaladas las APIs DirectX 11 y 12 o Vulkan, que son necesarios para poder usar FSR. En algunos modelos de gráficas AMD necesitarás activar la opción Anti-Aliasing dentro del panel de AMD Radeon. Usaré la RX 5500 XT de 4 GB, la RX 580 de 8 GB y la GTX 1060 de 6 GB. Estas son tarjetas que prácticamente medio mundo las tiene y con estos modelos podemos ver que tan funcional es FidelityFX para nosotros que no tenemos una PC de gama alta. Estas gráficas serán probadas en mi PC China X99-F8. Las características completas de mi PC estarán en la descripción de este video. También usaré todas las opciones gráficas al máximo o épico, lo que permita cada juego. Aquí hago una pausa en el video para contarte de las ventas de verano de Banggood, uno de los patrocinadores oficiales de este canal. Durante el mes de julio tendrás ofertas y descuentos de hasta un 70%, regalos de cupones, juegos donde ganarás muchos premios y ofertas flash. También podrás reservar cualquiera de estos productos que ya tienen el precio más bajo del año. Puedes pagar un dólar por tu producto desde el primero hasta el 7 de julio. Después de esos días pagas el resto del saldo que falta. Puedes reservarlo pagando hasta un dólar, así te aseguras de tener el producto separado para ti antes de que se acabe el stock. Comprar un producto en Banggood es fácil, eliges tu producto, lo agregas a tu carrito de compra y eliges el método de pago que más te guste. Personalmente recomiendo siempre pagar usando Paypal, que es un medio de pago muy seguro, yo lo uso bastante. Recuerda que también puedes usar la extensión de Letty Chops para tener un cashback en tus compras de Banggood. Te dejaré los enlaces en la descripción de este video. Separa tu producto pagando desde un dólar antes de que se terminen las existencias. Más información y links en la descripción. Terminator es uno de los juegos que ha implementado FSR mediante una reciente actualización. Como puedes ver en pantalla, al usar la primera opción Ultra Quality ganamos unos FPS extras, pero aparte nos genera un ligero cambio visual. Se ve que obtenemos un granulado y una ligera nitidez típica de las resoluciones de 1440p o 4K. La siguiente opción es Quality. Seguimos teniendo prácticamente la misma calidad de imagen, pero obtenemos más FPS. En la opción de balanceado ya se empieza a notar que las zonas son algo borrosas. A pesar de eso, los FPS han aumentado más de la cuenta. Y en la opción Performance, los FPS llegan hasta lo que tu gráfica y los demás componentes puedan darte. Pero la calidad de la imagen es muy inferior que la resolución nativa que está a la izquierda. Además de que aquí ya se empieza a ver algunos pequeños fallos en ciertas partes del juego. Para tener una relación entre calidad de imagen y ganancia de FPS, recomiendo usar las opciones Ultra Quality o simplemente Quality. A partir de las opciones balanceado ya se empieza a ver cierta pérdida de calidad en la imagen. También es cierto que aunque las opciones balanceado o Performance entreguen una calidad de imagen algo más baja, en algunas zonas del juego esa pérdida casi ni se nota, salvo si te paras a mirarlo fijamente. Pero para ser justos, esto solo es la primera versión de Fidelity Super Resolution. Aún quedan más actualizaciones por venir y esto puede mejorar drásticamente. FCR está enfocado para los juegos en 1440p y 4K y aquí se nota que trabaja muy bien. En la resolución de 1440p y 4K, las mejoras en la calidad de imagen son muy buenas. Además de que ganaremos FPS extras que hacen que un juego que antes era imposible de jugarlo en resoluciones altas, ahora sí podemos, aunque sea, tener un gameplay más fluido. Es casi imperceptible notar la diferencia o el bajón de calidad de la imagen si estás concentrado en el juego. De tener 14 FPS de media a pasar a tener 50 FPS y con un falso 4K entre comillas, es un gran salto de rendimiento, al menos lo es para mí. Con la RX 580 de 8GB tenemos el mismo aumento de rendimiento y no he tenido problemas durante las pruebas. Olvidé cambiar el nombre de la gráfica en el programa de monitoreo, pero confía en mí, estoy usando la RX 580. Super Resolution está muy bien implementado en este juego. También ayuda de que este juego está muy bien optimizado, por lo cual eso suma un plus extra de rendimiento a la hora de usar FSR. Ahora pasemos con otro juego que también ha implementado FSR, pero que lo ha hecho de una manera muy diferente que Terminator para PC. Dota 2 es otro juego donde puedes usar FSR. La manera en que lo han implementado es en una barra de porcentaje. Esta barra para bajar la calidad de renderizado ya existía desde siempre dentro de Dota 2. Con esto podíamos bajar la calidad de renderizado del juego, hasta tener unos gráficos algo borrosos y pobres, pero a cambio obteníamos más FPS. Esta es una opción que usamos casi todos para tener una mejor fluidez en las partidas, ya que en este juego llegar a 120 FPS o más es una pequeña ventaja competitiva. Difícilmente verás a jugadores de Dota 2 jugar a resoluciones de 1440p o 4K, y si activamos FSR no obtenemos mayor rendimiento. La implementación aquí es algo rara, ya que en lugar de que los FPS aumenten, estos se mantienen o lo que es peor, disminuyen. La única explicación que puedo pensar para que Valve haya decidido implementar FSR en Dota 2 es para esto. Jugar en 1080p, bajar la calidad de renderizado hasta lo mínimo posible y activar la casilla de FSR. Aunque no ganamos más FPS ni mayor rendimiento, lo que sí obtenemos es una mayor calidad de la imagen perdiendo unos pocos FPS, o si tenemos algo de suerte, manteniendo la misma cantidad de FPS. Aquí sí tiene sentido usar FSR, ya que pasamos de tener un juego algo borroso y gráficamente pobre, a tener una calidad de imagen mucho mejor. Pero sinceramente espero que Dota 2 sea el único juego que implemente FSR de esta manera, porque no me gustaría ver esta misma implementación en otros juegos eSport. Es más fácil e intuitivo la manera en cómo lo implementaron en Terminator. Ahora pasemos con la GTX 1060, las pruebas fueron muy similares y excelentes. Las tarjetas compatibles de Nvidia hacen un buen uso de FSR, que deben de recordar que es de código abierto, por lo que aún quedan muchas actualizaciones por venir. Aún así, gracias a Fidelity Super Resolution, esta gran tarjeta de video tendrá más años de vida. Si tienes un monitor 4K, notarás en mayor medida la pérdida de calidad en la imagen. La degradación visual empeora a medida que avances hacia el modo performance. Pero si tienes un monitor 1080p, la calidad de la imagen se verá muy bien, tendrá un buen aspecto. Está claro que FSR puede hacer una gran diferencia de rendimiento en juegos compatibles. Y a diferencia de DLSS de Nvidia, FSR está disponible en muchas gráficas gracias a que no requiere de núcleos dedicados. Incluso escucha esto, FSR funciona en algunas gráficas de Nvidia que no son compatibles con DLSS. ¿No es eso algo irónico? Si quieres apoyarme con el canal para traer más componentes baratos de PC, puedes unirte al canal por solo un dólar al mes. Eso serían 12 dólares al año. Un dólar es el único nivel que tengo para los miembros del canal. O si quieres, puedes optar por apoyarme en Patreon con un dólar o cinco dólares. Ahí me podrás contactar fácilmente ya que Patreon cuenta con un chat directo. Así podré tener un presupuesto fijo y seguir creando contenido sobre componentes baratos de PC. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias. Si te gustó el video, no le des like y no te suscribas. ¡Suscríbete al canal!